Canción antigua El viento soplaba en el brezal acostado, pero no se movía una hoja en el bosque. Allí estaban las sombras día y noche, y criaturas oscuras reptaban en silencio. El viento bajaba de las montañas frías, y con una marea rugía y rodaba. Las ramas crujían, el bosque gemía, y allí se amontonaba la hojarasca. El viento soplaba del oeste al este, cesó todo movimiento en la floresta. Pero ásperas y roncas cruzando los pantanos, las voces sibilantes al fin se liberaron. Las hierbas sisearon, las flores se doblaron, los juncos se mecieron. El viento avanzaba sobre un estanque trémulo bajo cielos helados, rascando y dispersando las nubes rápidas. Pasó por encima del cubil del dragón, dejó atrás la montaña solitaria y desnuda. Había allí unas piedras oscuras y compactas, y en el aire flotaba la bruma. Dejó el mundo y se elevó volando sobre el ancho mar de la noche. La luna se hizo a la vela sobre la galerna, y las estrellas se hicieron mil luces sobre las onas. Puede que no sepáis de dónde viene, pero esa voz, esa voz os habrá hecho sonreír. Esa voz os ha entrado en lo más profundo de vuestros corazones. Es muy probable que os haya traído miles de recuerdos, lugares, momentos y personas. Estoy seguro de que notáis que esa voz es parte de vuestra vida. Probablemente la voz de vuestro subconsciente sea igual a esa. Puede que hayáis soñado con ella, y puedo confiar en que alguna vez, esa misma voz os hizo plantearos algo que cambió una parte de vosotros. Por favor, siéntese. Ellis Boyd Reading. Su expediente dice que ya ha cumplido 40 años de condena. ¿Cree que está rehabilitado? ¿Rehabilitado? Pues déjeme pensar. Para serle sincero, no tengo ni idea de lo que significa eso. ¿Significa que está listo para reinsertarse en la sociedad? Sé lo que usted cree que significa, hijo. Para mí solo es una palabra inventada. Inventada por políticos para que jóvenes como usted tengan trabajo y puedan llevar corbata. ¿Qué quiere saber en realidad? Si lamento lo que hice. Es así. No hay día que pase sin que me arrepienta. No porque esté preso ni porque usted crea que tendría que hacerlo. Pienso en cómo era yo entonces. Un chico joven y estúpido que cometió un terrible crimen. Y quisiera hablar con él. Me gustaría que entrase en razón. Decirle cómo son las cosas. Pero no puedo. El chico se fue hace años. Y este viejo es lo único que queda. He de vivir con eso. Rehabilitado. Es solo una palabra de mierda. Así que rellene sus formularios, hijo. Y no me haga perder más el tiempo. Porque si le digo la verdad, me trae sin cuidado. Lo único que yo creo. No me hacemos nada. Lo único que estásando. No me hacemos nada. Lo único que somos. Quizás ahora os haya refrescado más la mente Claro que sí, es su voz Es la voz de Morgan Freeman, de Gandalf, del señor Spock Y de muchos otros personajes que os han llenado la vida de historias y sueños Esa voz ha estado presente durante toda vuestra vida Y ni siquiera sabéis el origen de ella Quién es la persona que está detrás de esas palabras Y muy probablemente deseáis conocerle Este es José Fernández Mediavilla O como le gusta que le llamen, Pepe Él es el causante de tantas horas de distracción Él es la persona a la que deberíamos agradecer todo lo que nos ha dado Pues seguramente muy poca gente lo ha hecho Este hombre lleva toda su vida dedicándose a esto Dando su voz a personajes increíbles Haciéndolos aún más perfectos Pero no solo eso Él ha conseguido que soñáreis con otros mundos Que vierais más allá de una pantalla Que os notáreis parte de ello Y lo más importante, que sintierais Que vuestros corazones palpitaran más fuerte E incluso que lloráreis Él ha conseguido todo con su voz Con sus ganas Con su fuerza Y creo que por todo eso Se merece todo el bien del mundo Pero es algo que no podemos darle Por ello Solo os pido Que le deis las gracias ¿Por qué hago esto? Porque este gran hombre ha decidido retirarse Ha visto que ya había llegado el momento de dejarlo Y aunque nos duela Hay que dejarle partir Pues siempre le recordaremos Y será parte de nosotros Muchas gracias, señor Mediabilla Gracias, señor Mediabilla Nunca pensé en este final ¿Final? No, el viaje no concluye aquí La muerte es solo otro sentero Que recorreremos todos El velo gris de este mundo se levanta Y todo se convierte en plateado cristal Es entonces Cuando se ve ¿Qué? Gandalf ¿Qué se ve? La blanca orilla Y más allá La inmensa campiña verde Tendida ante un fugaz amanecer Bueno Eso no está mal No No, desde luego Gracias, señor Mediabilla Gracias, señor Mediabilla Gracias, señor Mediabilla